Dime lo que soy el día de hoy a quien ves Dime lo que soy si me voy otra vez Dime lo que soy el día de hoy a quien ves Dime lo que soy si me voy otra vez Dime lo que soy el día de hoy a quien ves Dime lo que soy si me voy otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Y otra vez, y otra vez Perdido conmigo de ti, perdí el interés Me olvidé del tiempo pero eran como las tres Dentro de un mundo tan insignificante Una ilusión programada va a llegar a ser alguien importante Son las decisiones, mi pasado reclama yo al cielo mis oraciones Eres tu propio dios, tu saca tus conclusiones Magnificas cada una de mis acciones Y no es por decir andeses ni divacar Cada cosa que hago es más ni la voy a pensar De tu mirada el brillo lo que siempre voy a hablar Y es que el dolor que causaste me inspira para cantar Yo no canto por cantar, te cuento como son mis días Unos llenos de ansiedad, otros llenos de alegrías Comedias pa' calmar mi depresión Lo canto, lo escribo y nace mi nueva canción Por eso, salgo corriendo para la calle Hijos de la noche oscura y ese es el detalle Pa' meterse conmigo loco es mejor que la ensaye Y pese a quien le pese, sigo haciendo mi debraye También sigo en la música porque no hay quien me calle Seguiré haciendo rap hasta que la muerte me pare De mientras, pura calidez y un poco de buena vibra Porque iba a comer y tomar agua bien fría Otra melodía que yo canto pa' mi bloque 449, mejor que no me provoque Si lo escribo yo lo vivo, si no prende y pasa el toque Si lo escribo yo lo vivo, si no prende y pasa el toque Si lo prende y pasa el toque, si lo prende y pasa el toque Si lo prende y pasa el toque, si lo prende y pasa el toque Cuestimientos omitidos por la mierda que he vivido Ando con todos mis amigos y nadie me va a cambiar Solo cuando escribo encontrarme así lo consigo Pocos saben lo que digo y nunca me van a parar Digo siendo el mismo a pesar de mi dogmatismo Trato de vivir sencillo pues la vida va a acabar La luna es testigo cuando haya sido mi abrigo Pues soy de cualquier lugar La luna es testigo que llegue Tiene de la vida que se dan la vida aplaying Gracias.